En esta ocasión te voy a hablar de un elemento importante del lenguaje no verbal que es el gesto que significa me intranquilizas o me generas ansiedad. A lo largo de los últimos años en consulta he visto que cuando estaba planteándole ciertas tareas a los pacientes un comportamiento de ellos cuando estoy hablando de determinadas tareas es hacer así. Es como un ligero suspiro. Analizando el significado que tiene este suspiro, preguntando por qué es lo que la persona ha sentido o ha pensado mientras yo estaba hablando, hemos llegado a la conclusión en todas esas veces que la persona está generando cierta molestia, ansiedad o malestar a imaginarse haciendo lo que yo le estaba planteando hacer normalmente como tareas para casa en consulta que es algo frecuente que se le plantea a los pacientes entre una sesión y otra. Es decir, que lo que yo le estaba diciendo le estaba generando cierta ansiedad a la persona. Este gesto es lógico porque cuando una persona está imaginándose haciendo algo que le genera ansiedad lo que sucede es que la hipófisis segrega adrenalina y noradrenalina en el torrente sanguíneo y estas hormonas aumentan ligeramente la tensión de los músculos. Normalmente es como una preparación para luchar o atacar si fuera necesario. Este aumento de la tensión se siente en todos los músculos pero de una manera un poco particular en aquellos músculos pequeños como los que están entre las costillas los que se conocen como músculos intercostales. Cuando una persona aumenta ligeramente la sensación de tensión en esos músculos tiene una ligera percepción de dificultad para tomar aire. Es por eso por lo que cuando aumenta la sensación de tensión en las personas se produce una inspiración que estira. Es como si tuviéramos un corsé producido por los músculos de nuestras costillas que nos aprieta. Entonces cuando una persona genera ese gesto de tomar un poco de aire como un pequeño suspiro casi imperceptible y suelta el aire podemos pensar que lo que estamos diciendo ha hecho que su hipófisis genere adrenalina y noradrenalina y tense esos músculos o en otras palabras que lo que hemos dicho le ha generado cierta ansiedad. Esto en consulta es de muchísima utilidad porque si no intervenimos con un paciente que ha generado este gesto lo que nos vamos a encontrar es que a la siguiente sesión el paciente va a venir y nos va a decir pues mira intenté hacer lo que me has planteado pero me daba mucha ansiedad o incluso nos va a decir mira no lo he intentado porque me resultaba muy difícil incluso planteármelo. Por eso cuando veas este gesto en consulta en tus pacientes es bueno que desactives esa ansiedad que la trabajes o que hables de ella para ver qué se puede hacer preguntándole al paciente te genera malestar pensar en esto y luego darle recursos o darle habilidades para enfrentarse a eso que planteas y conseguir hacerte las tareas para casa. Esta habilidad de leer el lenguaje no verbal es de muchísima utilidad también incluso en otros sectores, otros ámbitos como pueda ser el mundo de las ventas por ejemplo. Si tú estás exponiendo a un cliente determinadas características o determinada forma de utilizar tu producto o tu servicio y notas ese pequeño suspiro lo que puedes entender o advertir es que lo que te estás diciendo le estás generando cierta ansiedad o malestar al cliente en este caso. Pregúntale por ello. Pregúntale te incomoda esto, te parece mal, lo prefieres de otra manera, estabas buscando otra cosa en concreto y lo que te vas a encontrar siempre es que el cliente te va a decir que eso le ha generado cierto malestar o que no está de acuerdo y por lo tanto desactivando ese malestar vas a conseguir con más facilidad que el cliente te compre. Entonces recuerda este significado del lenguaje no verbal, un pequeño suspiro, no lo pases por alto, habla un poco de qué es lo que ha generado tu conversación o tu diálogo en esa persona que tienes delante porque seguramente le habrá generado cierto malestar. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de compartirlo en el botón que tienes aquí abajo y deja algún comentario para dejarme saber lo que piensas acerca de él.